¿Qué te parece si terminamos de comer? Gracias, Deren, pero creo que ya comí suficiente y ahora me gustaría descansar. Tienes razón, hoy no fue día fácil para ti. En ese caso, iré a poner algo de música tranquila. ¿Qué opinas? Como quieras, pero yo me iré a dormir. Ah, entiendo. Yo tampoco tengo hambre, así que es mejor que me vaya. Muchas gracias por la cena. Lo hice con gusto. Me voy entonces. Está bien. Seguramente mi ropa ya está seca. ¿Me vestiré? Nos vemos. Que descanses. Buenas noches. Es la camiseta que me dio. Es la prueba de que nuestros momentos especiales no tienen ningún valor para él. ¿Por qué la carpeta estaba vacía? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los papeles? Ay, Sanim. No me está siguiendo. Claro, porque lo haría. Está tan feliz cenando con Deren. Ay, platican y se divierten. Qué bien, ¿qué estoy esperando? ¿Por cuánto tiempo estarán juntos? ¿Qué sueñas que pases, Sanim? ¿Y si se queda ahí toda la noche? ¿Y si hay una atracción entre ellos? Está molesto ya. ¿Y si eso provoca? Ni siquiera quiero pensarlo. No, no, no puedo soportar esta clase de sentimientos sola. ¿Quién le dijo que le quedaba bien? ¿Qué se dejó el hombro descubierto? No pienses más en ella. Tranquilízate. Respira. Sanim, ¿qué haces? Mencionaste la casa del señor Jan. ¿Qué estás haciendo en medio de la calle? Espere, espere, aún no le pago. J.J. Tome esto, quédese con el cambio. Ven aquí, date prisa. ¿Estás bien? J.J., Jan y Deren están solos en la casa. ¿Y eso qué? ¿Cómo que qué? Traía la camiseta que yo había usado antes, ¿te das cuenta? La carpeta estaba vacía y para terminar no viene siguiéndome. Me pregunto qué fue lo que se derramó en la ropa. Espera, Sanim, dame un momento. No te entiendo. ¿Qué se supone que pasó ahora? Por favor, cuéntame todo desde el principio, Sanim. Tal vez lo mejor es que me vaya. No, 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 está bien. Quédate. Te contaré todo desde el principio. ¿Vas a hacerlo? Sí. Saca, saca. Dímelo. Lo que pasó fue esto. ¿Qué? Te dejé a Jan y a Deren solos en casa. ¿Puedes creerlo, J.J.? Bueno, pero lo que más me preocupa es dónde están esos papeles. No puedo entenderlo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se fueron volando o qué? Olvídate de la carpeta y los documentos. Ya me encargaré más tarde. Estoy perdiendo a Jan. Se va sin que haga nada. Necesitamos regresar. ¿A dónde vamos? A casa de Jan. No puedo permitir que se queden solos. ¿Acabas de salir de la casa y quieres volver a entrar? Yo no lo haré. Entrarás tú. ¡Qué imposible! No puedo entrar ahí. Eso jamás. ¿Qué voy a decirle? Se te ocurrirá algo. Dile que estabas preocupado, que querías ver cómo estaba tu jefe. No sé, pensarás en algún exceso. Mi mamá me enseñó que no tenía que estar tan noche fuera de casa. Dile que no podías dormir. ¿Qué quieres? ¿Que esté frente al señor Jan? ¿Le hable de mi insomnio y le propongo una plática de negocios o qué? No, eso no tendría sentido, pero algo se te ocurrirá. Eres muy creativo. Me meten en problemas gracias a ti. Gigi, toca el timbre. No lo haré. No puedo. Toca tú. Yo me voy de aquí, Sanem. No te puedo decir. ¿Qué haces? ¡Ay, Jan! ¡Gigi! 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 No puedo. ¡No voy a sacar el timbre! ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Me vas a tirar? ¡Gigi! ¡No! ¡No! Perdón, es que me... ¿Qué? Parece que olvidé algo. ¿Aquí? Si hablas de la carpeta, estaba vacía. La tiré a la basura. No, no es eso. Olvidé mi teléfono. Adentro, estoy segura que lo dejé. Iré a ver y lo traeré. Se me olvidó y... La verdad, lo necesito. Además, no puedo regresar a casa sin él. Como sé, los lugares por los que caminé será más fácil si yo lo busco. ¿Está bien si entro? No sé si intensas entrar así. ¿En la sala? No, no entré en la sala. No creo que lo haya dejado en la cocina. No, tampoco pasé por este lugar. Ay, ¿dónde pude dejar mi teléfono? Imposible que esté en la piscina, ¿verdad? No está. Perdón, pero no creo que esté aquí. ¿Estará bien si busco la cocina? Ay, qué cabeza la mía. ¿Dónde lo habré dejado? Parece que interrumpí tu velada romántica, ¿verdad? No interrumpiste nada, Salia. Tal vez ella lo tiene. Tendrás que buscarlo tú misma. Sí, lo encontraré. Parece una broma. ¿Sí? Hace un momento no estaba. Bueno, ya lo encontraste. Correcto. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Ay, ¿qué me pasa? Parece que se me bajó la presión. Me siento mareda. ¿Deren, me escuchas? Buenas noches. Deren ya se fue. Qué bien. Es decir, qué bien que encontré mi teléfono. Bueno, llegó la hora de irme. Descansa y disfruta de estar solo en casa. Poemas de amor. Poemas de amor. ¿Sabes lo que siento en tu voz? Palabras que no puedes decir. Tal vez sean cosas pequeñas, pero en este momento son importantes para mí. ¿Sabes lo que siento en tu voz? Palabras que no puedes decir. Te amé tanto. Eres tan único. Y los pájaros cantan. Sobre el dolor que dejaste. El camino más corto de un corazón a otro es un par de brazos extendidos. Dos manos que se tocan con las puntas de los dedos. Un momento contigo es infinito. Si te amara por eso. Vi una flor. Estaba por ahí en alguna parte. Floreciendo con la intención de corregir un error. Bebiste te ligero y yo uno cargado. Si te amara por eso. No tengo nada más que un camino que no tiene fin. Si yo te amara por eso sería.